Estas escuchando LFK, transmitiendo desde Fresnillo, Zacatecas, México. Fue como la madrina del programa de Uniendo las Américas, porque además ella es criadora de una hermosa canción que se llama Sos Vos, que habla de la integración latinoamericana, que habla de los migrantes que se van de un pueblo a otro, y aunque se van a un pueblo no pierden sus características y finalmente sos vos, es decir, finalmente eres tú. Porque en México casi no usamos la palabra voz, usamos el, usamos el eres, y allá en Bolivia pues sí usan todavía esta palabra de voz, que es más bien de origen español, hasta donde yo estoy viendo. ¿Es así, verdad, Chichita? Así es, así es. Pues nosotros somos de una cuna española, pues como muchos países, usted sabe el coloniaje, y entonces conservamos el voz, también lo hacemos con el usted. Parte del occidente de Bolivia maneja el tú, y bueno, y vos sabés que somos un país definitivamente pluricultural, entonces esto se está difundiendo mediante todo el proyecto que estamos haciendo también, Benjamín. Y el sueño que se cumple del programa, del que decir que soy madrina, me siento pues orgullosa de ser el cimiento importante de ese hermoso programa de integración latinoamericana, que también, bueno, México y Bolivia se han hermanado, y me siento muy bien por ello. Pero Chichita Vega puede decir, no quiero ser madrina de Benjamín Moctezuma. Chichita no puede decir no a nadie que va con la música rompiendo fronteras, Benjamín. Bueno, entonces Chichita Vega ha quedado más claro que nunca, porque a lo mejor en la otra ocasión no quedó muy claro, que Chichita Vega es mi madrina. Claro que sí. Así estás viendo mi pulgar levantado. ¿Eh? Mi madrina del Uniendo a las Américas. Pero claro que sí. Benjamín, es algo muy importante lo que estás diciendo, y lo tomo con mucha responsabilidad, porque es parte del proyecto, lo repito. Y me encantaría que la gente apoye este proyecto, porque si bien no ha avanzado rápidamente, porque vos sabes que la música, por muchas circunstancias, a veces se estanca. El proyecto musical se estanca. Los artistas luchamos con la parte económica, con la parte social, con la parte política. Entonces, es difícil, pero no imposible. Todos los días le pido a Dios por el avance de este bonito proyecto de Chichita Vega. Y se está dando. Tengo un amigo muy importante, un productor argentino, que también está haciendo todo lo que él sabe hacer con Luis Zaragoza. Un hombre que definitivamente también aporta algo muy grande, con todo el corazón, para los cantautores, para los músicos, intérpretes latinos de la Argentina. Estamos trabajando con él. Un hombre que también le pone mucha fuerza. Yo le agradezco también por tu medio, Benjamín. Un hombre como vos, que también aporta a la cultura grandemente, como Luis Zaragoza. Como mi amigo también, Alejandro Yunta, que es un artista, un cantautor que va sobre ruedas. Es un camionero, que lo digo con orgullo. Es un amigo mío, un gran hermano argentino. Igual que Benjamín Montezuma, en México lo hace. Muchísimas gracias, Benjamín, por esta oportunidad. Una boliviana que lucha para romper fronteras con la música sabor a tierra, se siente agradecida con esa parte de México que se llama Zacatecas en la persona de Benjamín Montezuma. Y bueno, pues te están escuchando en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Y para las personas que pudieran decir, pues, ¿quién es Chichita Vega? Acompáñeme, y Chichita Vega también que nos acompañe, para escuchar una parte de su canción de Sos Voz, que para mí es un himno de este programa, y que aquí lo tengo a continuación. Gracias, Benjamín. Esta vez que se me hace, aquí, allá creo que dicen chinita la piel, aquí decimos chico, a mí se me hace chico la piel de saber que el Taquirari, Sos Voz de Chichita Vega, es la bandera de ese hermoso programa de integración mundial. Gracias, Benjamín. Escucha, escucha la canción, y ahorita te voy a hacer algunas preguntas nuevas. Bueno. Bueno, debo comentarles, dejen de tengo, este, se me brinca, da saltitos la canción, porque justamente en la misma compu donde tengo enlazada Chichita Vega, la estoy sacando, ahorita la voy a poner a posteriori, de que Chichita Vega esté conmigo para que salga más nítida. Pero quiero preguntarte, o antes de preguntarte, decirle a la gente que nos escucha, que Chichita Vega nos está escuchando desde un pueblo que se llama, ¿cómo, Chichita Vega? Bueno, es la ciudad más importante de Bolivia, hablando económica, política y socialmente. Santa Cruz de la Sierra, desde Bolivia, en el corazón de Sudamérica, está presente aquí con Chichita Vega Benjamín. Es la parte del oriente boliviano. Es una parte importante, como te decía, de Bolivia, donde gozamos de un cálido clima, de una tierra fértil, una agricultura exuberante, una fauna y una flora que no te imaginas, y un calor humano que te está esperando a vos y a todas las personas del mundo que están escuchando a esta humilde servidora boliviana. Y un gran restaurante que está ahí, que se llama, ¿cómo? Bueno, te tengo que contar algo, Benjamín. Bien, el restaurante Portofino ahora lo hemos, momentáneamente lo hemos tenido que cerrar porque resulta de que estábamos en el centro de la ciudad y no teníamos la comodidad del estacionamiento. Y vos sabés que nosotros ahí hacíamos las grandes peñas de Chichita Vega. Ahora estamos buscando un lugar de repente más alejadito del centro donde podremos continuar con el restaurante. En este momento estamos simplemente con la cadena de panadería que siempre tuvimos y estamos buscando un lugar apropiado para seguir con las grandes peñas de Chichita Vega, Benjamín. Yo que pensé, dije, voy a ir a Bolivia, ya tengo donde comer, ya sé que, pues, mejor me espero a que se abra el restaurante. Pues no, porque aquí tenés tu casa, la casa de Chichita y de Edmar. Es tu casa para vos y para todas las personas que quieran venir a visitar este hermoso país, Benjamín. No necesariamente tengo que tener el restaurante. Está mi casa, que es un corazón abierto para ustedes. Y Chichita Vega, a mí me dicen que cocina, pues, sabrosísimo. Si no, nada más hay que preguntarle a Edmar. Edmar Pedraza, pues, él consume de la mano de Chichita Vega. Pero también quiero comentarles que tengo un amigo que se llama... Dejen, abro aquí este el... Viene el mensajero para poderlo leer. Ay, ¿cómo le hago para poderlo ver? Este... Bueno, el compañero lo conocemos como el Águila Real. Ponme tu nombre abajito, compañero, que se me... Se me va tu nombre... Bueno, su segundo apellido es Astorga. Eh, porque se me empalma con la imagen de Chichita Vega y no... Y se me bloqueó la compu, se me... Se me... Allí congeló y como que no sube ni baja. Entonces, si me pones abajo tu nombre, me va a aparecer. Bueno, el compañero Águila Real, este... Sánchez Astorga, Sánchez Astorga, me dice... En Mexicali, Baja California, saludos a Chuchita, por favor. No es Chuchita, es Chichita. Eh, y yo les platicaba esto, este... Chichita Vega, que de hecho tú te llevaste una gran sorpresa cuando te digo, es que Chichita en México significa otra cosa. Y allá en Bolivia significa cosa diferente. Bueno, lo que pasa es que podemos decir acá en Bolivia también como una bebita, como una chiquitita. Eh, vos sabés, Benjamín, que lo pequeño es lo más fino. Yo no soy una persona de alta estatura, pero entonces me pusieron Chichita, por chiquitita y por bonita. Además. Además. Eso, eso me decía mi papá. No sé qué estarás viendo por la pantalla, pero definitivamente te estoy dando el concepto porque mi papá me puso Chichita. A ver, Poncho, venga usted a echarle el vistazo porque, pues, como es mi madrina, pues yo voy a hablar cosas bonitas de ella, este, para que la vaya conociendo. Ella es Chichita Vega, es, este, eh, nuestra madrina del programa. Y él es Poncho, eh, conocido como el locutor y, eh, él está en controles en www.lfkradio.com Bueno, es www.lfkradio.com Si no, si va bien. Si va bien. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Y, Poncho. Qué gusto. Te cuento que acá, eh, como Chichita quiere decir allá, seno de mujer, que definitivamente yo no me siento mal porque es una cosa que da vida. A ver, que nazca un bebé y no encuentre a su Chichita. Su Chichita. ¿Cómo la ves por ahí? Sí. Entonces yo me siento muy bien de que en México quiera decir eso. Eh, pues, no me causa nada porque definitivamente las mujeres, eh, pues, somos hermosas con nuestras Chichitas. Acá se llaman senos, simplemente así. Y, pero te quiero decir que tu apodo, Poncho, también acá es un Poncho con el que, eh, la parte del occidente de Bolivia, eh, cubre su, su, se cubren del frío. Es algo que lo hacen de lana de alpaca, eh, y también de la anilla sintética. Eh, los Ponchos rojos acá, por ejemplo, son los indígenas, eh, que se ponen ese, ese atuendo cuando están en guerra. Eh, tenemos, eh, Poncho de diferentes, eh, textiles. Entonces, Poncho, aquí también es algo que abriga. Entonces, Poncho, muchas gracias por tu amistad, por esa sonrisa que me estás enviando por la imagen. Y gracias a todas las personas que están escuchando y que quieren a Chichita Vega. Yo sin conocerlos los quiero a todos porque es un proyecto conocer y abrazar a todo el mundo que ama la música de la tierra. Gracias. Bueno, pues, eh, ya tengo el nombre completo. Se llama Alfredo. Mi amigo Alfredo Sánchez Astorga, eh, que es el que te manda a saludar. Él es un, eh, cantautor, eh, este, de Mexicali, Baja California. Él está pegadito a los Estados Unidos. Pegadito al estado de California de los Estados Unidos. Pero él es mexicano. Y aparte, este, pues, ha ayudado a muchísimos artistas. A mí me ha dado muchos consejos sobre cómo hacerle, cómo cantar, cómo no cantar, cositas de esto. Y aparte, este, él sabe hacer las mezclas de las canciones. Eh, seguramente él hará alguna de estas mezclas. Es posiblemente la que Chichita Vega tiene pendiente conmigo. Que, este, yo creo la vamos a escribir especial para nosotros, Chichita. Bueno, en primer lugar, eh, agradecida con los saludos de Alfredo Sánchez, eh, hermano mexicano, también desde Bolivia. Siempre tenemos presente esa raza hermosa que se une con la nuestra. Eh, te mando un saludo de, de Edmar, de mi productor boliviano, y también, eh, de toda la gente que está escuchando, eh, en Bolivia, eh, esta hermosa cadena de Benjamín Otezuma. Eh, toda la, eh, la pequeña biografía que me has dado de Alfredo Sánchez, Benjamín, eh, no estaría de más que le pasen un poquito a Chichita Vega para que un poquito se impregne de ese dejito mexicano que tanto nos gusta en Bolivia. Vos sabés que yo soy la primer mariachi de mi país. Eh, me encanta cantar la música ranchera, me encantan los guapangos, me encantan los boleros rancheros, los clásicos, eh, como, qué sé yo, Cucurrucucú Paloma, me gusta, este, La Ley del Monte, un montón de cosas lindas que ustedes tienen. A ver, ¿y si te ponemos a cantar La Ley del Monte? Pues, te la canto. Sí, y si quieres, te ayudo. Bueno, como dicen allá, ¡Ándale! Pues dicen a, sí se dice por acá, ¿verdad? ¡Ándale! Pues, aquí se dice, vamos, dale, dale, dale en Argentina, pero al fin y al cabo, que aquí también decimos igual, y simplemente te digo, adelante. Eh, no sé en qué tono, no sé qué parte haces vos, no sé si se te va a reventar los oídos, porque tengo el micrófono muy cerca de la boca. A lo mejor, sí, poquito lo puedes retirar, poquititito. Yo estoy viendo, es micrófono de diadema. Claro que sí. Y, bueno, pues sí, Chichita canta demasiado fuerte. Y, bueno, me dice, este, Alfredo Sánchez, dice, caléxico, no sé qué es caléxico, este, será un gran honor, y dice, gracias, Chichita, un fuerte abrazo. Ahorita nos va a aclarar qué es caléxico. No, 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 es una palabra nueva en mi vocabulario. ¿Es qué, perdón? Ah, es una ciudad. Es una caléxico. Ahorita me lo va a aclarar. Y, bueno, este, esta canción, ah, Benjamín Chichita tendrá una página en Face, sí, este, te mando yo, este, el, el, el link para que, este, la agregues dentro de tus amistades y un artista mexicano tenga amistad con una artista boliviana. Y se van a llevar súper. Y, además, este, Chichita, de repente, te puede llevar a cantar allá y tú la puedes traer a México. La puedes traer a México, este, el compañero, mmm, tiene luego sus tocadas y sus contactos. Creo que puede ser también un buen contacto para Chichita Vega. Ella que tiene tantos deseos de venir a México y te adelanto también de que Chichita Vega, ella quiere, eh, ir a la Basílica de Guadalupe. No sé si tú, Alfredo, tengas quien nos ayude para que ella quiere ir a la Basílica de Guadalupe e incluso le hizo una canción y, este, y te voy a platicar luego toda esta historia. Chichita Vega, pues, ¿estamos listos? Claro que sí, eh, gracias por tus palabras, gracias por los datos, yo invito, eh, a que ingresen a YouTube, solo pongan Chichita Vega y sabrán un poco más de ella, eh, y espero sus me gusta a todas las personas que están escuchando. Y cuando querrás, Benjamín. Pues tú, tú, este, tú inicias y si yo siento la voz muy alta o muy abajo, pues yo guardo silencio. Bien, este, te cuento que estoy aquí muy cerca de la calle, pero, bueno, lo voy a hacer. La gente va a decir que estamos locos, pero, este... Sí, pero las locuras son las, las locuras son las que más se acercan al éxito. Yo quisiera que... Yo iba a decir algo parecido. Ah, bueno, yo quisiera que vos empeces, Benjamín, porque sos el anfitrión en este rubro. No, no, mejor tú, Mejor tú, porque temo que voy a poner un tono demasiado bajito. Y es, es increíble que se escuche. Más o menos vamos así. Grabe en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado como una prueba ante la ley del monte que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita la más esbelta y hasta quisiste que yo le grabara dos corazones con una flecha. No sé si... Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestra vida las pencas hablan. no sé si creas no sé si sigo, no sé si es mucho tiempo como el tiempo en radio es oro el tiempo en televisión es oro yo me puedo estar cantando aquí toda la tarde. Yo creo que le podemos dejar ahí para que no se aburran tanto con mi voz pero Chichita Vega habrán escuchado parece mexicana y es de Bolivia y de las personas de Bolivia es la que tiene un acento un poco más mexicanizado. No te habías dicho eso. No, la verdad Benjamín yo admiro a la cultura mexicana admiro a la gente de México porque ha sabido difundir su cultura no sé que me estaban hablando ya mi amor lo que pasa es que Edmar me estaba diciendo algo y la verdad que me corta te decía que admiro la cultura porque están identificados todos con lo que tienen con lo que hacen es por eso que cantamos en Bolivia cantan en el Paraguay cantan en Venezuela en todas partes cantan la música ranchera eso es muy bonito es admirable lo que hacen los mexicanos de difundir de tal manera su cultura que todo el mundo los conoce y todo el mundo los quiere cantar y todo el mundo se inspira en la música ranchera aquí los cumpleaños nunca faltan los mariachis definitivamente te digo soy la única mariachi aquí en Santa Cruz en otras partes de Bolivia si hay otras mariachis pero en Santa Cruz soy la única mariachi sé que por ahí hay otra que recién se está animando pero gracias a Dios que ya estoy logrando que se animen otras mujeres a hacer el papel de una ranchera no importa boliviana pero tenemos el corazón abierto para todo el mundo con la música Benjamín ¿verdad? si ya me aclara Alfredo Sánchez Astorga me dice Caléxico viene siendo una ciudad de California en los Estados Unidos con quien hacemos este frontera y me dice este mil gracias Benjamín por tus conceptos y dice que sí dice sí claro que sí seguramente se refiere a esto de que él pudiera de alguna manera representarte o ser enlace con alguien porque ellos manejan muchos artistas para que puedas venir a México y al mismo tiempo me dice que canta dice qué bonito canta felicidades hay muchísimas gracias para Alfredo Sánchez y claro cómo no voy a querer un productor allá de esa talla es muy importante para para lo que yo quiero hacer Benjamín es un puente importantísimo también entonces yo le tomo la palabra a Alfredo Sánchez y le agradezco el concepto y le agradezco la intención ojalá que se haga realidad estaremos en contacto mediante el Face que solo me busque Chichita Vega en el Face y claro y seguiremos con esta charla interesantísima y yo le paso todos tus datos Chichita tienes tú algún corrido pues dentro de mi repertorio vos sabes que cuando uno va al médico uno está dolorido en casa está con dolor en casa cuando uno llega al consultorio no le duele nada entonces a mí me está pasando lo mismo yo ahorita quisiera decirte qué corrido tengo y la verdad que no recuerdo pero no sé a mí me dijeron este este sábado que recién pasó me pusieron a cantar compañeros periodistas con una guitarra me dicen Benjamín cántenos una canción de amor pero de mucho amor y de pronto me quedé con los ojos cuadrados que no hallaba cuál podría ser una canción de mucho amor y luego finalmente canté una y después dicen Benjamín cántenos una de desamor y me quedé más pensativo ahora cuál y si hay canciones y efectivamente cuando a uno le piden no se acuerda pero tienes un guapango por ahí muy bonito ¿no? ahí tenemos los clásicos este puede ser este ¿cómo se llama? si no voy a poner ese cantar el de la cigarra ¿la cigarra puede ser? sí la cigarra puede ser ya no me está de cigarra ese ¿verdad? sí ciertamente no es un corrido pero lo podemos poner hoy no pero es un guapango sí sí ese es un guapango me pediste un guapango de eso sí me acuerdo sí digo porque aparte de ese tenías por ahí otro pero no ahorita veo a ver qué pongo y si no pongo la canción de Sos Vos para que ubiquen de quién estamos hablando de Chichita Vega y Chichita Vega aparte te quiero este programar para que tú me digas incluso si tú dijeras la próxima semana puedo que sería martes o miércoles porque quiero hacer el programa solamente de música Taquirari que es un tipo de música que nosotros nosotros en México y en Estados Unidos se conoce muy poco pero sí se conoce mucho por Sudamérica el Taquirari del cual tú eres una de las exponentes pues de lo que yo conozco eres la exponente máxima de Taquirari que yo conozca debe haber más intérpretes por allá pero con tu ayuda lo podríamos hacer la cuestión es que tú pudieras acompañarme o martes o miércoles en una entrevista y nos podemos llevar platicando y poniendo canciones unas dos horas que te parece claro que sí gracias Benjamín vos mandas puede ser el martes me parece más cómodo para mí no sé si si te da lo mismo martes o miércoles por favor aclárame además podríamos hablar de los orígenes del Taquirari acá a partir de la cultura boliviana que se mezcla definitivamente también con muchos otros lugares entonces podríamos hablar de las funciones del Taquirari los significados de cómo se baila cómo se visten acá en Bolivia para bailarlo los tiempos de música un montón de cosas que se puede hablar y aparte para que nos enseñes a bailar Taquirari que yo he visto bailar a chica taquirari y se baila muy como diríamos muy sensual ¿no? no bueno no sé el Taquirari es un ritmo de dos por cuatro y se baila aquí el Taquirari es romántico es un ritmo romántico y se baila pues pegado con el hombre y para carnaval acá bueno lo bailan de toda manera pero el Taquirari se baila pegado con el hombre se hacen unos pasitos ahí muy bonitos solo que cuando uno está en el escenario lleva el ritmo de repente con el mismo paso pero como uno está en movimiento está cantando ahí viviendo el momento escénico bueno entonces de repente por ahí yo le pongo un poquito de mi cosecha entonces ah entonces la sensual eres tú no el Taquirari se va a enojar por ahí lo dijiste voy eso no está mal me gusta y te lo agradezco y ahí con el permiso de Edmar yo sé que Edmar no se va a enojar Edmar no Edmar no nada no te preocupes por Edmar que Edmar está ahorita más contento que un tiluchi cuando pasa el aguacero ahí lo que quiere es que su chichita vega salga adelante y este no se pone incómodo es más eh cualquier viaje cualquier cosa este simplemente lo vamos a bailar y vemos cómo podemos hacer este para que de repente les enseñe a bailar personalmente el Taquirari si hay una pregunta muy interesante vamos a tener algún programa de guapangos pero me están preguntando María de los Ángeles cuadrado desde España me dice Benjamín me podrías explicar qué es un guapango creo que Chichita Vega lo puede explicar mejor que yo bueno lo que pasa que el guapango para mí me gustaría que vos me lo expliques que sos de México acá no tenemos guapango acá tenemos Taquirari tenemos Carnaval tenemos Chovena tenemos de repente un poquito de boleros pero la 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 historia del guapango Benjamín yo prefiero que me la contes vos porque viene de México entonces yo te yo te paso a vos el momento porque yo también quisiera saber realmente cuál es el origen del guapango que viene desde México bueno miren déjenles comento el guapango voy a improvisar una una respuesta el guapango viene siendo una variante de la música ranchera mexicana no necesariamente se toca con mariachi se puede tocar también solamente con guitarras y su distinción en cuanto a la música ranchera tiene más bien que ver con la manera del rasgueo de las guitarras poncho de lfk radio él es este músico a lo mejor él pudiera un poco precisarme o definir algo más sobre el guapango digo haciendo una así dando una explicación muy sintética del guapango a lo mejor no me escuchó poncho yo decía que a lo mejor usted podría explicar mejor que yo lo que es el guapango me están preguntando y el guapango yo les digo que de hecho tiene es como una variante de la música ranchera mexicana de ahí que por ejemplo José Alfredo Jiménez hizo varios guapangos hizo guapangos por ejemplo también este el señor de anillo de compromiso este como se llama este Cuco Sánchez muchas personas guapango canto por ejemplo Rocío Durcal con mariachi guapangos tiene Juan Gabriel entonces viene siendo una variante de la música ranchera que su distinción mayor es la manera como se da el rasgueo en la guitarra como se lleva el ritmo de la música ranchera así tenemos por ejemplo bueno hay muchos guapangos pero es más o menos sintéticamente como de pronto pudiera explicarlo a ver véngase Poncho para que les diga por acá por qué no lo escuchan el guapangos también sería con norteño si también hay norteño por ejemplo en el bajo sexto canto al pie de tu ventana va a decirte que te quiero y qué más dice la canción tú a mí no me quieres nada ese por ejemplo es un guapangos pero yo por ti me muero dicen que ando muy errado que despierte de mis sueños pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño y ahí viene qué voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo exactamente ese como si parece mexicana la compañera chichita es como poquito más rapidita la canción y como prestándose como para bailarla de por sí la música ranchera toda es bailable pero vamos a tener un programa especial de guapango y ahí lo vamos a explicar muy bien maría de los ángeles cuadrado este también que escuché por ahí algo se escuchó bueno este chichita vega pues entonces puede ser el martes que tengamos el programa de taquirari yo voy a estarlo programando en el transcurso de toda la semana porque son cosas que no este que no conozco es para mí una corriente musical nueva y al mismo tiempo lo tendríamos ¿para qué hora sería más o menos? a las 4 de la tarde horario de la ciudad de México mira ahorita aquí son las 5.42 estamos hablando son las 6.42 o sea estamos una hora más para mí serían a las 5 las 5 de la tarde para mí sí y para mí serían las 4 de la tarde ok y puedes invitar a alguien de música taquirari se vale me puedes proponer algunas canciones de taquirari y también te quiero comentar que vamos viéndolo como un programa muy especial te lo propongo de la siguiente manera lo hacemos martes y si tú puedes lo hacemos martes y miércoles para que la conducción de el programa lo hagamos de manera conjunta es decir que no se trata solamente de una entrevista que yo te haga sino donde tú al mismo tiempo como conocedora e intérprete de este género musical nos vayas guiando y más bien este estaríamos apoyándonos mutuamente entonces sería un programa conjunto de Chichita Vega con Benjamín Moctezuma en Uniendo a las Américas claro que sí es importante el programa que sugerís Benjamín porque de esa manera también se integra a la cultura ese es el cimiento de la integración de los pueblos entonces así la gente va a tener conocimiento no solamente del taquirari sino ahí está la pregunta de la señora María de Los Ángeles Cuadrado perdón María de Los Ángeles Cuadrado está preguntando por el guapango nosotros aquí yo te podría hablar aquí del taquirari de la chovena del carnaval te podría hablar del brincao y de todos los ritmos del oriente boliviano aparte de todo Bolivia te podríamos hablar un poquito de la cueca un poquito del guayño entonces así la gente va recibiendo cultura y viceversa también acá estaríamos aprendiendo bastante de México me gustaría me encanta la idea es forma de integrar a los países Benjamín así es a través del sentimiento de la música y el canto y justamente me dice María de Los Ángeles Cuadrado muchas gracias por su explicación dice ya entendí cuál es la música guapango muy bien por lo menos sí le quedó la idea y esto a nosotros nos da muchísima alegría Chichita Vega pues luego entonces nos mantenemos en comunicación para que organicemos esto entre Chichita Vega y tu servidor en el programa de martes y miércoles yo incluso voy a hacer la postal y la voy a empezar a anunciar desde pues la voz de ella claro así va a ser Benjamín muy bonito me encanta la idea como te dije no solamente vamos a hablar de los ritmos de música también podríamos hablar de todo lo que es de todas las etnias de donde salen estos ritmos es interesantísimo es muy amplio el tema entonces ahí lo hacemos a tu disposición muy bien así que ese día pues vas a tener que tener por allí este como le llamamos aquí pues unos antojitos chiquitos como son como bocadillos para que estés platicando contenta yo aquí voy a tener este mi agua y pues a lo mejor alguna otra cosa por aquí me pongo de acuerdo con poncho y esto porque dos horas parece que no pero a veces cansa cansa sale uno cansado bueno yo salgo hasta con dolor de cabeza te lo explico pero tengo el programa en la mañana muchas horas y luego apenas llego como de volada y vengo a que este programa quizá por eso pero nos la vamos a pasar muy padre muy a todo dar este chichita vega y hoy me da mucho gusto haberte podido enlazar gracias benjamín yo con mucho más gusto que vos contenta de que méxico vaya conociendo un poquito más a esta servidora del folclor latinoamericano y bueno vamos a pasar mucha cultura desde bolivia para méxico y viceversa un saludo para todas las personas que ya conocen un poquito más a chichita vega sientan un cálido abrazo desde bolivia santa cruz y estaremos pues el próximo martes miércoles ya vamos a avisarles mediante benjamín para que podamos conocernos un poquito más de dónde viene nuestra música nuestro folclor y por qué queremos tanto a la tierra así es bueno muchas gracias chichita y yo este te despido pero voy a poner tu canción de sos vos ahorita a continuación que la tengo por aquí para que la gente sepa de qué estamos hablando y nosotros nos mantenemos en comunicación listo estoy trabado ponchito estoy trabado podemos poner algo de allá mientras a ver creo ya se me va a destrabar ya estuvo ahora sí para poder poner esta canción y es porque de repente mete uno muchos programas mete muchos programas y abre muchas ventanas a la vez y es por eso pero ya está aquí y esta es la canción de chichita vega que se llama sos vos y es taquirari es la música de taquirari por aquí está a ver va corriendo empieza el video con un poco de imágenes pero aquí está jamás te esperé a ver y no olvides lo que sos ni lo que fuiste al partir a buscar horizontes en otro país vos creciste allá con trabajo y dignidad vos tenés que continuar llevando lo bueno donde tengas que ir regresa a tu tierra repinaos y bosques da gusto de mi gente que llega mejor de lo que se fue jamás te olvides tu acento y tus cálidos conserva tu esencia y no olvides nunca tu identidad sos vos no te olvides sos vos moreno, rubio tal vez porque la sangre que te corre chiquitana o guaraya esa es tu identidad sos vos no te olvides sos vos moreno, rubio tal vez porque la sangre que te corre chiquitana o guaraya esa es tu identidad jamás te espera bien y no olvides lo que soy ni lo que fuiste ni lo que fuiste al partir a buscar horizontes en otro país vos creciste allá con trabajo y dignidad vos tenés que continuar llevando lo bueno donde tengas que ir regresa a tu tierra repinaos y bosques da gusto de mi gente que llega mejor de lo que se fue jamás olvides tu acento y tus cálidos conserva tu esencia y no olvides nunca tu identidad sos vos no te olvides sos vos moreno, rubio tal vez porque la sangre que te corre chiquitana o guaraya esa es tu identidad sos vos no te olvides sos vos moreno, rubio tal vez porque la sangre que te corre chiquitana o guaraya esa es tu identidad sos vos bueno pues sos vos es la canción de chichita vega y ella va a estar ya la escuchó usted martes y miércoles martes y miércoles va a estar con nosotros a ver se repitió la canción no es que así así termina este va a estar martes y miércoles con nosotros en un programa en el que vamos a hablar de las corrientes musicales que tienen allá en Bolivia y que principalmente una de las fuertes es este estilo que es un estilo un poco parecido al ranchero mexicano pero es como acercándose a cumbia ranchera con mariachi pero también la tocan con tríos y otros instrumentos musicales de esto la mejor especialista va a ser desde luego ella estará martes y miércoles para que nos acompañe y vamos a ver la posibilidad de que alguien más nos pueda pues acompañar estás escuchando LFK transmitiendo desde Fresnillo Zacatecas México LFK 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 LFK